Artinsal es el nombre que se le ha dado a la primera Nid del Art de Sessalinos que tendrá lugar entre las 16 y las 23 horas. Poder disfrutar de música, de jazz, de swing, de indie rock, con grupos muy buenos que ahora actualmente están destacando en el escenario cultural. Entonces, bueno, estamos súper contentísimos de poder mostrar esta iniciativa aquí a Sessalinas. Los artistas estarán desplegados en la calle principal exponiendo sus obras en mallazos y habrá otros artistas que estarán exponiendo en interiores. El alcalde de Sessalinas, Joan Rodríguez, ha manifestado su satisfacción por haber podido organizar un acto de esta envergadura en la localidad. Desde el primer día teníamos ganas de hacer un acto como aquel, un vespre como aquel, pero las circunstancias que todos conocemos, tan desgraciadas desde aquella pandemia, nos han impedido que lo hacemos hasta ahora. Pero ahora que ya estamos en mucha mejor situación, es el momento y por tanto es un orgull desde aquí, desde Sessalinas, desde Can Bonico, en nombre de todos los equipos de gobierno, por vos presentar esta fira. Participarán a la Artinsal un centenar de artistas consagrados y emergentes locales e internacionales que mostrarán su arte en todas las disciplinas en los tres espacios habilitados.